Soy Alex Piña y te tengo una propuesta. Hagamos a un lado la política de lo absurdo. Es evidente que las cosas no caminan, no se transforman y no mejoran. Hablemos de frente, dialoguemos y trabajemos en conjunto. Hagamos que la política sea útil. Ya ha llegado el momento de poner a la ciudad de movimiento. Y el movimiento chilango está listo. Porque lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos todas y todos. Venimos a resolver problemas. No a echarle la culpa a los de antes. Vamos a legislar en lo urgente. Vamos por más y mejores presupuestos para garantizar el abastecimiento y la calidad de agua en nuestras colonias. Porque ese es nuestro derecho. A mejorar la seguridad. Que dejes de sentir miedo al salir a la calle. Impulsaremos un ingreso vital para todas las personas que vieron afectada su economía durante la pandemia. Vamos a dejarlo todo para que nadie se quede sin acceso a la salud y a la educación en esta ciudad. Hablemos de frente, porque voy a trabajar para ti. Movimiento Ciudadano ¡Mувector! ¡Muy gracias! Gracias.